Hola que tal amigas y amigos aquí estamos de nuevo después de unos meses de inactividad en lo que respecta a vídeos en el vídeo de hoy vamos a ver como instalar la última versión de Icinga e Icinga Web sobre un servidor 107 en este caso virtual para la ocasión he elaborado un artículo que de momento lo tengo en borradores como podéis ver entonces vamos a seguir estos pasos que son los mismos que voy a publicar en la web para que veáis que toda la información que se ve en el vídeo está recogida del artículo bien volvamos aquí vamos a mover aquí la ventana al ejector de arriba y ya podemos empezar a trabajar bueno básicamente lo que vamos a hacer primero como podéis ver aquí en la información de ScreenFetch tengo aquí la máquina virtual que es un 107 podemos ver la versión aquí ok 1.7.4 ok entonces primero de todo vamos a instalar el repositorio de Apple y de Icinga empezamos primero con el de Icinga que es este de aquí y luego instalaremos el de Apple vale ya hemos instalado Icinga es el repositorio no el paquete luego os enseñaré Apple Release vale entonces si le listamos por ejemplo esta carpeta podemos ver que estos son los repositorios que tengo ahora mismo en el sistema operativo los repositorios de Centos los de Apple y los de Icinga por lo que ya podemos estar a instalar Icinga ok no la parte web todavía que la vemos más adelante vale lo que es la parte core instalamos Icinga de esta manera tan fácil importamos la llave GPG bien ahora ya sabéis que tanto 107 como Fedora las últimas versiones Red Hat y otras trabajan con SystemD ok entonces para añadir un servicio al arranque esto es si reinicia la máquina en algún momento lo arranquemos nosotros para que cuando vuelva a encenderse automáticamente se levante el servicio y aquí lo encendemos ok bien como explico en el artículo el digamos Icinga el coreo cuando tú lo instalas viene con una serie de funcionalidades activadas una es el checker que tal como indica el nombre se encarga de los chequeos notification que es la funcionalidad para enviar las notificaciones y MailLog que se encarga de escribir el fichero Icinga.log es decir para los logs podemos visualizar todas estas características bueno más que características funciones de esta manera como podéis ver también hay una serie que es de características que están de funciones que están deshabilitadas como podéis ver que de hecho algunas como grafite o influx las he tratado en otros artículos en la web bien también como sabéis Icinga en sus inicios fue un fork de Nagios es decir parte del equipo de desarrollo pues se fue el proyecto y montó lo que es actualmente Icinga ¿vale? por lo que los plugins de Nagios son los mismos que utiliza Icinga están aquí instalamos estos plugins por ejemplo ya nos ayudan a controlar muchos aspectos de una máquina como podéis ver aquí si es un servidor Samba por ejemplo ¿qué más? sensores varios para controlar los servidores SMTP SNMP bases de datos etc al principio tiene que ir bastante rápido gracias a ver aquí con los servidores que Gracias. Bien, ya acabado, procedemos a arnice de Zynga, esto siempre es recomendable, bien, además vamos a instalar un módulo de Zynga para ese Linux, y yo por defecto, bueno, de hecho en Centos, por defecto la instalación viene configurado, activado, y yo lo vamos a dejar así, y vamos a instalar esto en módulo para que Zynga pueda trabajar correctamente vía ese Linux. Mientras va haciendo esto, el siguiente paso va a ser instalar la base de datos, nosotros podemos utilizar tanto MySQL o MariaDB o Postgre, en mi caso va a ser MariaDB, ok, de base de datos, y luego de base de datos vamos a hacer, vamos a montar dos bases de datos, una que va a ser, una se va a llamar Zynga, que digamos, que van a guardar todas las, los chefs que va haciendo, los va a ir almacenando para luego pasárselos a Zynga web, que se puedan ver en Zynga web, y luego otra base de datos que será para Zynga web propiamente dicho, que es para el control de usuarios, y otras funcionalidades de la web. Vale, vamos a instalar la base de datos, como he comentado, bueno, el motor de base de datos, ¿Vale? ¿Vale? Vale, continuamos, si está en CTL, como lo que he explicado aquí, es muy probablemente, antes el start maría debe ya vamos a usar el mysql installation bien pues ahora continuamos vamos a utilizar esta herramienta que asegurará la instalación de la base de datos actualmente no ningún usuario configurado con la contraseña configurada vamos a configurar una aquí la que más nos guste vamos a eliminar los usuarios anónimos si existen vamos también restringir el acceso remoto a la base de datos y eliminar al final las bases de datos de test de pruebas y recargamos vale esta parte ya está entonces ahora vamos a instalar el módulo de Icinga para poder trabajar correctamente con las bases de datos de mysql en este caso de maria debe instalamos el módulo ya está vale y ahora vamos a crear las bases de datos que he comentado antes primero una base de datos que se va a llamar Icinga que aquí vamos a decirle que la base de datos Icinga le vamos a dar acceso al usuario Icinga users aquí en este host localhost identifíe a ver si tengo aquí apuntado pasamos a escribirlo para que lo veáis vi contra sea 12 14 esto es un ejemplo eh aquí cada uno la que queráis vale perfecto vamos a crear la segunda base de datos que he comentado que se va a llamar Icinga web ok ahora sí que voy a copiar aquí veis que la contraseña va a ser el mismo usuario el que va a tener acceso pero con una contraseña diferente vale ya está vamos a recargar privilegios y ya está vamos a comprobar el acceso esto no sale el artículo lo voy a explicar aquí si yo hago Icinga users password ok y vengo aquí por ejemplo contra sea 12 14 lógico más perdón vale vale show data bases y vemos las dos las dos bases de datos que puede acceder este usuario pero recordemos que cada base de datos tiene asignado una contraseña diferente vale algo muy importante a la base de datos Icinga le tenemos que añadir el esquema de base de datos de Icinga vale que ya nos viene en esta ruta de aquí vale pues lo que he comentado vamos a importar el esquema vale aquí se me había olvidado que estoy usando el usuario root no sé ya está esto ha tardado un ratito no demasiado vale ya está vamos a habilitar el módulo la funcionalidad de idomysql vale y reiniciamos y ahora ya pasamos a la parte que se encarga de configurar la parte lo que va a ser luego el frontend de la web instalamos el servidor apache que este servicio apache en centros y redhat es httpd mientras va haciendo esto voy copiando estas líneas que son para el cortafuegos para habilitar el producto para que pueda funcionar con el puerto 80 ok y ya está vale vale como explico aquí en el artículo Icinga trabaja como muchos otros productos con una red SAPI ok para habilitarlo esta red SAPI tenemos que crear una serie de certificados para poder después Icinga comunicarse con los clientes por lo que tenemos que ejecutar esta línea de aquí que va a crear estos certificados y otra configuración como podéis ver ya lo ha hecho ok vale entonces ahora tenemos que crear un usuario y una configuración para esta API a ver ah no perdón es que no tengo el BIM instalado o sea vamos a hacerlo con el BIM vale esta es una que viene por defecto pero no la vamos a usar vamos a usar esto de aquí vamos a añadir esta esto es a la imaginación de cada uno si yo pongo esta pero cada uno tiene que añadir la que crea más conveniente guardamos esta parte vale entonces ahora vamos a editar este fichero que aquí en este fichero indicamos las credenciales y el nombre de la base de datos Icinga que hemos indicado antes a ver un momentito inicio B etc aquí tenemos que modificar estos datos vale aquí inusers Icinga y users si os acordáis el password no es este es contra sea 1412 si porque es la 1412 aquí vale dividiría que todo está correcto systemctl restart Icinga 2 bien ahora vamos a tener que instalar una serie de módulos para php de php ok para ello necesitamos utilizar la última versión o de las últimas versiones de php que si no recuerdo mal es la 7.1 entonces para ello tenemos que instalar otro repositorio que es centos release scl ok se va instalando bajo aquí un poquito vale aceptamos vale entonces ahora ya podemos instalar los paquetes necesarios para la parte web que son estos ahora también copiaremos igual que hemos hecho con la parte digamos de backend la parte de frontend vamos a también instalar un módulo para la parte web para ese linux ya he explicado antes que en mi caso lo tengo habilitado ese linux en muchos casos se deshabilita pero yo creo que la parte didáctica puede ser interesante que lo veáis vale continuamos e instalamos el módulo que he comentado vale entonces ahora vamos a utilizar el módulo fpm que es un acrónimo de inglés de fast cgi process manager ok para el tema todo el tema gráfico y vamos para contenido dinámico no estático ok entonces instalamos este paquete está en el repositorio que hemos instalado antes que ya os he comentado mira perfecto ya está con la versión más reciente entonces lo encendemos el servicio y además lo añadimos al arranque al igual que hemos hecho con la parte digamos más de backend tenemos que instalar también un módulo para php de la base de datos para trabajar con el MySQL ok ahora aquí volvemos a reiniciar fpm y ahora muy importante con este comando vamos a crear un token token es un código que luego nos va a pedir en la web esto es a nivel de seguridad ok este es este token que podéis ver aquí si un momento a posteriori perdéis esta pantalla y queréis recuperar este token sería de esta manera perdón ok vale aquí indico reiniciar el httpd pero no vamos a hacerlo todavía tenemos que editar este fichero de aquí para indicar la zona horaria a la configuración de php de este sí de php entonces editamos vamos a buscar el tema de zona horaria esto es que no me acuerdo ahora como era a ver esto tendría que poner en el artículo a ver en esta zona horaria vamos a ver a ver a ver a ver espero no haberme la pasado vamos a ver misceláneos aquí tenéis toda la configuración para php y no encuentro la zona horaria donde estás a ver pongo un segundito si pongo a ver no a ver un segundito que esto lo arreglamos rápido esta es la ruta esta es la ruta ¿no? sí psp.ini vamos a ver europe esta es la mía aquí a ver ¿cuál es la...? ah, timezone 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 a ver a ver estamos aquí zone aquí estás te hemos encontrado ok aquí haremos en mi caso europe madrid aunque yo soy de barcelona vale entonces aquí esto está bien ya debemos instalar también el paquete magic que nos permitirá poder utilizar pdf básicamente para poder importar perdón exportar algún dato que queramos de Icinga a un documento pdf básicamente será para eso ok ok ahora cuando acabemos con esto ya pasaremos a la parte web que en principio tendría que ser bastante rápida si no tenemos ningún problema claro esperemos que no vale pues vamos a reiniciar primero de todo apache pdf ctr restar ctr ctr y luego fpm hpfpm que es este de aquí y vamos a reiniciar vale al principio haciendo este p que es la 192 es la 27 ok poniendo ifingaweb2 vale pues aquí ya tenemos la la instalación vía web recordaros del token que os he explicado antes que esto tenemos por haber show aquí está el token lo agarramos lo copiamos aquí y continuamos vale aquí por defecto está en inglés eh además podemos añadir un módulo de documentación y y un módulo de para producir la bueno los paneles y todo a otro idioma que no sea en inglés no recuerdo muy bien si estaba traducido en castellano la verdad luego lo veremos vale aquí veréis el módulo bueno el módulo no la configuración de zona horaria que ya lo hemos hecho y en principio lo tenemos todo en verde ok vamos a pasar al siguiente pase la autentificación como lo haremos eh vía el edad en muchos casos muchas empresas tienen el edad eh de manera externa o desde una base de datos que en nuestro caso vale entonces aquí está la digamos la parte de ithinga web de la parte web entonces en este caso si nos acordáis el el nombre que le hemos puesto a la base de datos web tenemos por aquí arriba aquí se llamaba ithinga web tal como dice el nombre ithinga web el username era ithinga user y la contraseña a cada uno a ver si la he escrito mal bien quiero decir la he escrito bien perfecto creo vamos next si se va a llamar ithinga web el backend ya va bien me parece bien vale aquí vamos a hacer te han interconfigurado your feed administrativa con no vamos a poner que se llame david 8 bits y aquí una contraseña que más nos guste ok vale guardamos esta es la configuración para para el log vamos a dejar por defecto esta parte ya está la parte web ahora vamos a la parte digamos más de backend vale la parte de ithinga y lo que os he comentado antes vale la base de datos se llama ithinga el usuario es este y la contraseña y la contraseña a ver si la escribo bien pues no vamos a ver vale ya está bien vale esto es la configuración de usuario del api o se acuerda que lo hemos configurado antes vale entonces tenemos que irnos a la parte de papapá este es el usuario este es la password para el usuario del api estos es la primer nuestra y la Cloud bueno pin la configuración de los pasados de los pasados le bougueres Vale, perfecto Esto lo dejamos tal cual Y finish Ole Como se dice en Japón, bansai Ya estamos dentro Vale Ponemos aquí nuestra contraseña Y tachan, aquí tenéis el Icinga montado Es decir, a nivel pelado Es decir, solamente vemos La propia máquina No hay ni servicios añadidos ni nada Aparte de los que vienen ya por defecto Esto de aquí, esto realmente es una tontería Al final, es simplemente Que este monitor Lo que está buscando es un archivo que se llama VAR, que está ubicado dentro de VAR WWW Y adentro un index HTML ¿Qué pasa? Que en Centos es USR Share donde está ubicado Entonces, para Quitarnos de encima esta alerta, que esto a posterior Se tendría que modificar, simplemente nos vamos aquí Y hacemos Mindir Bueno, mentira T de VAR WW HTML Y hacemos un touch Index HTML Hacemos un system CTL Restar No, yo creo que no hace falta ni reiniciar el servicio A ver, de Apache Un check now Y ya está Ya tenemos una cosa menos ¿Ok? Para el tema del idioma Cada usuario que accede puede cambiar el idioma ¿Ok? Entonces Aquí vemos que tenemos La zona horaria Europe París Ya me parece bien Y idiomas Esto creo es Árabe, Alemán, Inglés Finlandés, Italiano A ver, Italiano O sale Italiano Bueno Después es Italiano porque si llega a poner otro árabe o otro idioma No sabría quitarlo seguramente ¿Vale? Pues este es Italiano También tenemos en Portugués Entiendo que de Brasil Ok Que vamos a dejar en inglés Ok Aquí vemos que podemos cambiar nuestra contraseña de acceso ¿Eh? Tenemos algunas cositas para configuración La configuración de base de datos La El tema de autentificación de usuarios que puedan acceder y tal Y los roles ¿Vale? Y aquí los módulos Que tenemos habilitados Este módulo setup Que es el módulo para la instalación Pero como ya está hecha la instalación Pues queda deshabilitado ¿Ok? Tenemos el módulo de documentación Que es este Aquí podemos consultar documentos Como podéis ver Sin tenemos que ir a la web ¿Vale? Aquí Esta vista bastante chula Aquí tenemos vistas de host De servicios De host groups Service groups Contra groups Don't times ¿Ok? Y el dashboard general Esto ahora mismo lo tenemos vacío Mi idea es Ir haciendo más vídeos Explicar Artículos que tengo en la web Explicarlos en un vídeo Para que vosotros veáis como funciona Por ejemplo Añadir el módulo director Que eso todavía no lo tengo Añadir en la web Que es un módulo director Nos permite Una vez instalado Poder configurar Modificar Alertas Umbrales De todos nuestros agentes Sin tener que ir a la consola de comandos Sé que sí Ya os sabéis Es de pago ¿No? También sería un poco parecido A lo que es Centreon Si habéis trabajado alguna vez Con Centreon Un poquito parecido ¿Vale? ¿Qué más? Además añadiremos Mi idea Diferentes módulos gráficos Para que veáis Cómo funcionan Con módulos gráficos Para que Las Todas estas alertas Luego nosotros Podamos ver Una gráfica de evolución ¿Ok? Estoy pensando En PNP4 Nagios En Grafite En Grafana Que de hecho Todos estos ya Están en la web Si os interesa Podéis buscar un poco En la web Y luego también Veremos cómo crear Monitores a medida Basándose en scripts Por ejemplo ¿No? Cómo se podría trabajar Con esto Todo esto será Si veo que este vídeo Tiene interés Que la gente Tiene interés En este vídeo Y los comentarios Me dicen Oye A ver si nos enseñáis Cómo hacer esto O lo otro Y si yo sé hacerlo Evidentemente Pues os lo explicaré ¿Ok? Y nada Lo dejamos por hoy Espero que Haya sido interesante Chao Chao Chao